Esta noche pondrán ver en directo en la 8 Valladolid el debate electoral con los candidatos a la alcaldía de Valladolid será a partir de las 9 y media de la noche. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y el Banco de Alimentos atiende actualmente a 11.000 personas en nuestra provincia y las donaciones han bajado. Por eso para ellos es fundamental realizar iniciativas como la de la próxima semana. Del 29 de mayo al 3 de junio el Banco de Alimentos vuelve a organizar una nueva campaña de recogida y lo hace en formato de donación en caja. Es decir, que las personas que quieran colaborar se acercan a la caja y realizan la donación. Así la entidad puede comprar los alimentos exactos que necesita en el momento en el que lo necesita. Esta ocasión es una cronificación de muchas familias que los niños nacen en pobreza extrema. En la pobreza extrema está subido mucho. Hay muchas familias, hay mucha gente que por vergüenza, que por problemas de estigmatización, pues no están acudiendo todavía al Banco de Alimentos. Hoy comienza el plazo para solicitar cita previa para presentar la declaración de la renta de forma presencial en la agencia tributaria. Y hoy también comienza la fase de ascenso para un cesto. Eduardo, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Después de una fantástica temporada de los chicos de Paco García, pues arranca ese premio el disputar la fase de ascenso y además hacerlo gracias a la clasificación con el factor cancha a favor. Los dos primeros partidos serán aquí, en Valladolid. Y el primero esta tarde ante el Lleida, que es el rival al que ha tocado medirse también por motivos de la clasificación. Esta tarde el baloncesto se erige en protagonista. Hablaremos de ello y hablaremos evidentemente de un real Valladolid que sigue muy pendiente de lo que hacen los demás y de lo que tiene que hacer él, que es ganar en Almería. Si esperamos que haya buenas noticias, también las hay en lo meteorológico porque por fin llegan lluvias. Beatriz, buenas tardes. Sí, Laura, buenas tardes. Buenísimas noticias porque por fin llegan esas precipitaciones, nunca mejor dicho, como agua de mayo. La causante es Adana, que va a atravesar nuestra península y que nos va a dejar, como decimos, precipitaciones en la jornada de mañana, viernes, el sábado, el domingo y previsiblemente también para el lunes. A partir de las nueve y media de esta noche podrán ver en directo aquí en la 8 Valladolid el debate electoral decisivo en esta campaña con motivo de las elecciones municipales del 28 de mayo. Ya está todo dispuesto para recibir a los candidatos de Partido Socialista. PP, Ciudadanos, Valí, toma la palabra y Vox. Los candidatos a la alcaldía de los cinco partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Valladolid han aceptado la invitación de esta casa para participar en un debate electoral de cara a las próximas elecciones municipales del domingo 28 de mayo. Será el primer debate de candidatos municipales de la historia de la televisión. Oscar Puente, Jesús Julio Carnero, Pablo Vicente, María Sánchez e Irene Carvajal van a disponer de dos horas para intercambiar argumentos y convencer al electorado vallesoletano. En la 8 Valladolid ya se ultiman los detalles para que esta noche, a partir de las nueve y media, dé comienzo el debate electoral. Un equipo de más de 20 personas se ha desplegado para el correcto desarrollo de este espacio televisivo. Solo faltan ustedes. Les esperamos a partir de las nueve y media de la noche para seguir con nosotros el debate electoral en la 8 de Valladolid. Todos los detalles de ese debate serán claves. También la forma de comunicar, la comunicación no verbal y la imagen. Según los expertos, para conseguir el bastón de mando es crucial que el candidato transmita una postura de liderazgo a los votantes. Generar optimismo o detallar cuándo y cómo se van a materializar sus propuestas es imprescindible para llevar a cabo una buena campaña. Los candidatos a la alcaldía de la capital agotan el tiempo electoral para conseguir el mayor número de votos. ¿Pero qué es lo que deben evitar para convertirse en un buen líder político? La percepción en política siempre es muy sospechosa. El liderazgo nace de la autenticidad. La autenticidad no es perfecta. Esa es la capacidad que tiene un candidato desde su compromiso, desde sus valores, para hacer realidad aquello que ha prometido y no solo hacerlo realidad, sino hacerlo bien. Y como hemos visto a muchos estas semanas, apoyarse en políticos a nivel nacional no parece ser del todo positivo de cara a unas elecciones municipales. Desarrollar una comunicación política basada en clave nacional no es lo más acertado en estos momentos. Se habla de muchos temas que son de calado nacional, que no es que sean relevantes, sino que el momento actual es un tiempo para hablar de propuestas concretas, de lo que ocurre en los barrios, de lo que ocurre en las calles, del problema del agua, del problema de la vivienda, es decir, de todo aquello que mejora la vida de las personas. Pero no solo contar lo que se va a hacer, sino cómo se va a hacer. Nos encontramos en un tiempo nuevo para la política, donde la sobreinformación en muchas ocasiones satura a los votantes. Hay tal exceso de promesas que los ciudadanos quieren saber si es ciencia ficción o que si verdaderamente eso es realizable. Por lo tanto, hoy un programa electoral tiene mucho valor, porque es un compromiso con la ciudadanía. Porque para los ciudadanos lo importante de las propuestas es que se cumplan. Aquellos ciudadanos que vivan en entidades locales menores podrán solicitar el traslado para poder ejercer su derecho a voto. Esta vez en Castilla y León no coinciden las elecciones municipales con las autonómicas, pero hay en municipios, los más pequeños, las pedanías, donde sí tendrán que introducir dos papeletas. En esas localidades hay dos urnas. La urna correspondiente a la elección municipal, que es la papeleta blanca, y una urna correspondiente a la elección a su entidad local menor, que es una papeleta de color verde. Ahí nosotros estamos en condiciones de poder ofrecer el transporte a las localidades que lo deseen. Y, por tanto, esas localidades que deseen disponer del servicio de transporte, si no pueden tener la posibilidad de votar en su localidad y van a tener que ir a la cabecera, pues pueden solicitarlo a su correspondiente ayuntamiento. Y llega el momento de repasar lo que ha dado de sí la campaña electoral, respetando los tiempos que marca la ley electoral. Jesús Julio Carnero ha hablado hoy de dos de los proyectos que quiere construir para Valladolid. Un parador nacional, con el vino como protagonista, y un palacio de congresos. Lo ha hecho acompañado del secretario de organización del PP, Miguel Tellado. El Partido Popular quiere construir un palacio de congresos en la Feria de Valladolid. La remodelación del pabellón 4 de la Feria de Muestras para convertirlo en un palacio de congresos. Un lugar donde poder concitar y llevar a todo el turismo congresual, que en este momento tiene una trascendencia importantísima. También quiere remodelar el convento de Santa Catalina y convertirlo en un centro neurálgico en torno al vino. El proyecto del vino en el monasterio de Santa Catalina, que es un proyecto iniciado por el actual equipo de gobierno sobre el papel, que no ha tenido el desarrollo correspondiente, pero que nuestro proyecto lo supera. Y vamos a trabajar en la consecución de un parador nacional que Valladolid no tiene, de manera increíble, que no tiene a día de hoy aún, un parador nacional que además esté tematizado en el entorno del vino. También pondrían en marcha el Winefest, un festival que uniría música y vino en la épica dos fines de semana de julio y dirigido a los jóvenes. El PSOE de la capital asegura que si forma gobierno continuarán apostando por la promoción de vivienda pública y un modelo de ciudad compacta. Para ello aumentarán el número de viviendas que tenían planteadas en la zona del cuartel de La Rubia. Así se incorporarían más de 780 viviendas al parque público de la ciudad. Serán 650 las viviendas que edificarán en estos terrenos del cuartel de La Rubia. Todas ellas públicas, todas ellas para alquiler social. Viviendas que van a ser gestionadas íntegramente por el Ayuntamiento de Valladolid, lo que nos va a permitir en una sola actuación duplicar y más el parque público que está gestionando en este momento el Ayuntamiento. Esto les permitirá seguir con el Plan General de Ordenación Urbana, dicen, y hacer de Valladolid una ciudad compacta. Un plan general que no apuesta por la especulación, sino que apuesta por la rehabilitación de la trama urbana. Hay zonas con un magnífico desarrollo como es Puente Jardín en este momento, plan cuarteles de Farnesio. Todas las viviendas se construyen dentro de las rondas, hay espacio en la ciudad para hacerlo. Así, explican los ciudadanos, puedan desplazarse de manera sostenible. Que se puede ir a trabajar en transporte público, se puede ir a trabajar en bici o se puede ir a trabajar andando, y para ello la atracción de empresas, empresas que se están instalando ya no en polígonos en el Estraradio, no se están instalando en los municipios del entorno, sino que se instalan en la ciudad. Una ciudad en la que sea compatible vivir y trabajar. Por otro lado, construirán 35 viviendas en la Avenida de Burgos, otras 35 en la antigua fábrica azucarera de Santa Victoria y más de 60 en la calle Canal, junto a la Dársena. Independientes por Laguna lleva un programa electoral en la línea de las legislaturas pasadas, buscan el bien común y aumentar la calidad de los ciudadanos del municipio, donde ven prioritario mejorar la calidad del ciclo del agua, aumentar las instalaciones deportivas o crear un nuevo aparcamiento en la zona de Torrelago, entre otras propuestas. Dotaremos de más personal a la policía. También tenemos un proyecto entre hermanos que es la digitalización turística para posicionar a Laguna de Duero a nivel regional y nacional. Y también los carriles bici, que hemos hecho ahora el carril bici al Pinar de Antequera, pues aumentaremos los carriles bici e intentaremos conectar también con la ciudad de Valladolid. Tenemos expectativas buenas, que como los vecinos nos han brindado su confianza todos estos años atrás, esperemos que volvamos a tener esa misma confianza. Aldea Mayor toma la palabra, propone como proyecto innovador la digitalización por completo del municipio con una política de papel cero. Además, trabajarán para municipalizar servicios básicos en la localidad. Eliminar la privatización de servicios de bienes de primera necesidad, como es la circunstancia del agua. Sin duda, sin dejar atrás también el corazón de nuestro partido político, que es la conciencia y la política social. El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha vuelto a expresar su compromiso con el proyecto del soterramiento en Valladolid. Así lo ha puesto de manifiesto en el transcurso de la inauguración de la primera cumbre mundial de mediación empresarial que se celebra desde hoy en Valladolid. El soterramiento me van a permitir que diga que no es solo un proyecto. Es un mensaje de ilusión a los ciudadanos que les dice que no hay que resignarse. Es un mensaje que traslada a todas las personas de Valladolid que se puede tener un futuro mejor. Ya se puede solicitar cita previa para la presentación de la declaración de la renta de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. Un servicio que comenzará el próximo 1 de junio. Y del 29 de mayo al 3 de junio el Banco de Alimentos organiza una nueva campaña de recogida. Se trata de una iniciativa necesaria para poder abastecer el almacén del Banco de Alimentos y ayudar a 11.000 personas en Valladolid. Participan seis cadenas de supermercados en nuestra provincia. Las personas que quieran colaborar se acercan directamente a la caja y realizan la donación. Es un formato que ya se hacía en pandemia y ahora se mantiene porque son muchas las ventajas. La entidad puede gestionar directamente los recursos, comprar los alimentos en el momento en el que necesita y los alimentos que necesite. Además hay más facilidades también para los supermercados, se necesitan menos voluntarios y los donantes pueden desgrabarse en la declaración de la renta. Es un momento importante porque las donaciones han bajado, hay escasez de alimentos básicos y el Banco de Alimentos sigue siendo muy necesario. En Valladolid se está atendiendo ahora mismo a 11.000 personas. Hemos recibido el FEA ya y ha venido todo, menos leche y aceite. Con la donación en caja podemos comprar a lo largo del año lo que nos haga falta y fundamentalmente estos dos alimentos. Los supermercados no nos quedamos con un solo duro, eso tiene que quedar muy claro para todo el mundo. Hay gente que dice, bueno, algo es que daréis. No, 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 todo va a los bancos de alimentos. Con ese dinero los bancos de alimentos en cada momento van comprando lo que hace falta. Abril fue un buen mes para el turismo de Valladolid. En ese mes la ciudad recibió 38.500 visitantes y unas 68.000 pernoctaciones, lo que supone un 16% más que en 2022. Se superan así los datos de años prepandémicos. Quizás mayo también cierre con buenos datos gracias a eventos como el Festival Internacional de Teatro y Artes de Calle de Valladolid. El TAC continúa, habrá un sinfín de espectáculos hasta el domingo, como este que están viendo con el que se inauguraba esta edición. Lo pudieron ver en directo aquí, en la 8 Valladolid. Comenzaba, como ven, por todo lo alto este festival. Hacemos ahora una breve pausa y enseguida vamos con la información deportiva. Eduardo. Es comenzada, como te decía, por el mundo del baloncesto, el partido de esta tarde, sus play-offs, arranque de ellos. Y por supuesto por un Real Valladolid que sigue planificando el partido del próximo fin de semana, domingo, en Almería. Hablamos de todo ello.